Hola, muy buenas tardes, soy Diego Arce y a partir de este momento, como todos los lunes, damos comienzo por Radio Nacional San Juan a un nuevo programa de mi club, su historia. Hoy vamos a conocer un club que lleva la pasión sobre ruedas, más precisamente en el mundo del motociclismo, y su fundación se realizó en 1996. Hablamos del Vespa Club San Juan, y para entender un poco más de las motos Vespa y los inicios de este rodado, Ricardo Cisterna, integrante del club, nos explica. Vespa, su origen es en Italia, antiguamente, antes de que la segunda, finalizada ya la Segunda Guerra Mundial, Piaggio, Ennio Piaggio, tenía una fábrica de aviones. Encontramos con una Europa que está totalmente destrozada, no hay calle, los desvíos están en el suelo, hay hambre, hay un montón de cosas. Así que surge la idea de armar un vehículo rápido, ágil, para poder trasladarse por los distintos lugares de las sendas que había quedado en las grandes avenidas de Europa y de Italia, ¿no? Bueno, y ahí surge la Vespa. Surge en un principio para, podríamos decir, como para la mujer, porque debemos recordar que en ese momento la clase obrera era la mujer, la mujer era la que hacía las armas, los autos, todo, porque el hombre estaba en el frente de batalla. Así que después que tenemos todo esto, surgen las primeras Vespas, que pedían una condición, que fueran ágiles, rápidas y que tuvieran algunos requisitos. Uno de los requisitos es que no se les vea el motor, que tuvieran unas ruedas de auxilio. Ricardo, ¿cómo llega la moto Vespa a nuestro país? ¿Y si costó introducirla al mercado? ¿Y qué diferencia hay con otras motos? El primero que mantentó el scooter fue Diario Vespa. Después llega a la Argentina y el concesionario, digamos, que tenemos en los libros es Fangio. Recordemos que ha sido campeón mundial. Él trae la Vespa. En las fotos más antiguas sale Fangio sobre una Vespa. Y de ahí llega este vehículo acá, a nuestro país. En principio costó un poco que traer en el mercado porque se tomaba como una moto diseñada para la mujer. ¿Por qué? Porque tenía que tener para cubrir la pollera. En la publicidad de Vespa era con mujeres, pero en realidad era para los varones también. O sea, en esta moto es casi un auto porque tenés baúl y todo. Porque tenés el chasis, el capó del motor y el capó del auxilio. Así que una de las cosas más prácticas de la moto es el auxilio. ¿Cuántas veces hemos visto en la ruta muchas motos que van con la moto a la par? Porque se pinchó y hasta que llega una comería. No, esta no, vos directamente la parabas sobre el caballete. Y ahí bajaba adelante, aflojaba la rueda y la cambiaba. Aquí están, son los verdaderos. Todos los imitan en el mundo entero. Aquí están, son los verdaderos. Todos los imitan en el mundo entero. ¿Cómo surge la idea de fundar el Club Vespa? ¿Y qué características tiene la moto y el club? Esto surge de un grupo de amigos que tenían Vespa. Las habían arreglado y andaban por ahí, poluleando, digamos, por todo San Juan. Y bueno, cuando se junta el chino, juntemos en tal lado. Y el primer lugar donde se juntó el club fue el Parque de Mayos. Ahí vos veías los domingos de la tarde que estaban las motitos y tres o cuatro, que son los que fundan el club. Este club es uno de los más viejos de Argentina. No sabes lo que es tener que andar así, robando. De repente tenés una Vespa y no sabés qué hacer, nos ves por ahí, che, veníte. Y acá el club es un club de amigos, nos juntamos para salir a rodar. Tenemos encuentros, tenemos salidas, tenemos cenas, cosas de un club. Y bueno, también tenemos una parte que es la parte social que hemos empezado a hacer, que es ayudar a distintos lugares. Nosotros llevamos continuidad, tenemos salidas. Bueno, nos estamos juntando dos veces por mes, una a la reunión del taller, otra a cenar y algunas rodaditas que hacemos una tarde, una noche que esté linda. Otro de los integrantes del Vespa Club es Raúl Meglioli, quien nos va a hablar de los vínculos que se crean al pertenecer a la institución. Estos vínculos que se crean realmente en la Vespa son muy importantes, son muy sólidos. Hay fundadores que siguen en el club, no solamente hacia adentro, como hablamos siempre en el club, que ayudamos a que una persona pueda terminar su moto. Desde ya el Vespa Club San Juan y el Vespa Club Argentina está abierto a todos los que solamente tengan pasión, no hace falta tener la moto. Si tienen la moto mejor, porque va a ser una alegría ver una moto más en nuestro grupo. Pero si no la tienen, hay motos que nosotros prestamos para que se vayan familiarizando. Y lo importante, como decimos siempre, es la pasión. Recién conocimos los inicios del Club Vespa y cómo la moto surgida desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial llegó desde el viejo continente a nuestra provincia. Ahora vamos a conocer un poco el presente de la entidad. Y para eso, hablamos con su presidente, Rubén Donoso. La Vespa es una moto que es un ícono en el mundo. Tratamos de tenerlo, todas lindas, bonitas. Hay muchas motos restauradas. Yo tengo actualmente una Vespa que le puse, la bauticé con la Tana porque está pintada con la bandera de Italia. Tengo una Vespa Excel, modelo Excel 150, cajas de 4 marchas, arranque eléctrico, moto de los años 90. Dentro de todo es una moto medianamente nueva. Así que, bueno, anda muy bien. Asimismo, como hacemos rodadas o nos juntamos una vez cada 15 días, tenemos reunión de talleres, tenemos reunión de comisión. Hoy por hoy nos vamos a enfocar un poco más en hacer beneficio. Hemos juntado ropa con gente que nos ha donado para ir a llevar al hospital mental. Beglori, ¿qué otros beneficios solidarios da la institución? ¿Y qué nos puede decir de la publicidad donde justamente sale una moto Vespa? Aparte de eso, de la solidaridad hacia adentro, tenemos la solidaridad hacia afuera, lo que llamamos nosotros, de cada viajante que viene haciendo el gran camino que quieren llegar siempre al fin del mundo, a Ushuaia. Hemos tenido colombianos, mexicanos, Ecuador, todos ya a través de las redes, conectados. Entonces han pasado por San Juan, han tenido su, como era, debido a un buen asado con vinos sanjuaninos y se han llevado una muy buena impresión. El grupo Miranda nos eligió la provincia para hacer un video y de ahí se pidió que nosotros cooperáramos con esto, así que lógicamente que prestamos las motos. Se hizo un video que salió espectacular y logra tener trascendencia la provincia con todo su paisaje y también las motos de San Juan. Así que eso para nosotros es altamente grato, porque nosotros ya ver una Vespa en una publicidad es algo que nos llena de orgullo. Nos empezamos de golpe. Año a año los fabricantes de Vespa han ido evolucionando en cuanto a la moto en sí. ¿Nos puede decir cuáles son las características más significativas de dicha evolución? El Vespa lógicamente es que viene siempre cambiando su forma, desde la primera una 54, que es faro vaso, con tres marchas, con un rodado 8. En el caso de la blanca, que es una gran Sport, que es 62, ya pasa de una caja de tres marchas a una de cuatro. De un rodado 8 a un rodado 10, un asiento que es largo y le da más potencia al motor, llevándola de 150 a 160. En esta moto en especial, que tiene la característica básica de que no tiene buches como las comunes, esta tiene una, como si fuera arriba de la patente, un baulcito que se abre. Es muy rara ver esa moto. Hay, diría yo, que dos o tres Vespas en toda la Argentina, y es una moto difícil de conseguir, que se cotiza mucho en el mercado. Kilómetros más, kilómetros menos, están dando entre 18 y 22 kilómetros por litro, es casi como un auto. Si bien es caro la hora de andar, es realmente un placer. Ricardo, ¿qué anécdota tiene y qué nos puede decir sobre los viajes que se hacen desde la institución hacia otros lugares? Por ejemplo, uno de los últimos viajes más largos, por lo menos que yo he tenido que ha sido en esta Vespa, ha sido a Córdoba, a un encuentro sudamericano. Habían 268 motos, Vespas, Piaggio, Vespa Argentina, Uruguaya, Paraguaya, Brasilera, Chilena, había uno del Perú, de Colombia, de Venezuela, todos los juntamos ahí. Rubén, usted como presidente del club, ¿qué siente y qué significado le da el poder pertenecer a la institución? Pertenecer al club es una pasión, porque me gusta la Vespa, porque me gusta la moto, y sí, y participar de este tipo de evento, juntarnos con gente, buena gente, tenemos en un club donde somos todos buena gente, donde tratamos de solucionarnos problemas, donde nos llevamos bien, pero sí, es una pasión. Hoy conocimos cómo fueron los inicios y parte del presente del Vespa Club San Juan, fundado en 1996, y que hasta hoy sus socios y dirigentes hacen palpitar su corazón al ritmo del acelerador recorriendo kilómetros de libertad arriba de una Vespa. Hasta acá llegamos con un programa más de Mi Club Subhistoria. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes para empezar la semana con una buena historia. Hasta entonces, gracias.